El Dato del Día Medida de masa para frenar la corrida del dólar Traba virtual, feriado cambiario hasta el viernes ¿Qué es esto? Bueno, se ha establecido una serie de medidas Que para operar el mercado cambiario es bastante complejo De hecho las importaciones las han trabado todo Y el dólar financiero, el contado con liqui, el dólar merval Han extendido los plazos de la operación Con lo cual virtualmente hay una suerte de feriado cambiario No declarado Con el objetivo de que el dólar no siga subiendo Además, básicamente El gobierno hoy va a lanzar más operativos en la City Para que las cuevas que son las que de alguna manera Están foneando el precio del dólar No puedan operar Así que que esta es la gran medida O sea, una virtual feriado cambiario Hasta el viernes inclusivo ¿Qué hay además de este plan Muralla? Mirá Esta noche Digamos, porque hay 12 horas de diferencia con China Se va a anunciar el desembolso de crédito Con China, segundo tramo 5 mil millones de dólares Como una señal para aumentar las reservas Salvataje con relación a la relación rota Que está con el Fondo Monetario El anuncio sería en las primeras horas de mañana Y decir, mirá, acá tenemos 5 mil millones Para bancar lo que se viene Otra de las partes del plan Muralla Y además el plan Muralla tiene una parte como privada Que lo están haciendo los bancos Mirá Los bancos tienen su propio plan en Muralla Tienen todos los dólares para devolver a los zarristas En sus cajas de seguridad Si vos tenés un plazo fijo No te preocupés Vos vas Mil dólares 500 dólares 10 mil dólares El banco te lo va a poner Porque tiene los dólares en su caja de seguridad Como una forma de decir Mirá, si vos querés los dólares Llévatelo Acá lo tenés Pero si lo dejás no pasa nada Que forma parte de este plan Muralla Independiente del plan Muralla Del gobierno de Sergio Massa Lo sabe Sergio Massa Lo saben los banqueros Lo sabe Alberto Lo sabes vos Por eso es el dato del día De arriba Argentina